Dos pilotos de la Fuerza Aérea murieron este miércoles en la mañana en el sector de la Pampa del Tamarugal, en las cercanías de Canchones, al precipitarse a tierra el avión de instrucción que piloteaban. El accidente se registró pasadas las 8 de la mañana en las cercanías del poblado de La Tirana, en circunstancias que están siendo investigadas y cobró la vida del capitán de bandada e instructor de vuelo, Daniel Fernando Moyer Campos y del sub alférez Cristóbal Ignacio Carvajal Labra. La Fuerza Aérea de Chile, a través de un comunicado, señaló que el accidente se registró durante un vuelo de entrenamiento en una aeronave de instrucción T-35 O'Pillán, de dotación de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. ¿Tiene alguna información acerca del accidente? El accidente se registró cuando la aeronave intentó sin éxito realizar un aterrizaje de emergencia. Al lugar se desplazaron efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al fiscal de turno para realizar los peritajes de rigor. ¡Suscríbete al canal!